Continuamos en esta noche y para conocer la visión que tienen los productores sobre el impacto de la sequía, las últimas lluvias, los problemas recientes de los frijoles, nos acompaña Michael Healy, presidente de Upanik. Buenas noches Michael, gracias por acompañarnos. Buenas noches F. Carlos Fernando, muchas gracias por tenerme aquí en este programa que están vistos en toda la nación y es un honor para nosotros en Upanik estar aquí con vos y transmitirle a la población como vemos nosotros que se va a comportar la segunda mitad del ciclo agrícola del invierno. En las últimas semanas ustedes han expresado algunas preocupaciones sobre el impacto que estaría teniendo la sequía, tanto en el campo de la ganadería como en el de la siembra de granos básicos. Estas últimas lluvias que se han conocido en distintas partes del país, ¿modifican esa tendencia? Pues sí, mira, porque lo que hemos visto es, como vos comprenderás al comienzo, en mes de mayo, que es prácticamente donde comienza el invierno, nosotros tuvimos a Eniter, Eniter nos lo que nos dijo es que prácticamente teníamos un 80% o un 75% de probabilidad de que se iba a instalar un niño en la segunda mitad del invierno y lo que vimos es de que esta tendencia ha venido disminuyéndose prácticamente, porque ya para el mes de junio que nos sentamos con el gobierno a analizar toda la parte del ciclo agrícola a nivel nacional, vimos y al tomar nuestras medidas, pues qué medidas íbamos a tomar, vimos que ya Eniter nos había bajado un 70% de estas probabilidades. Y hace prácticamente dos semanas, en un reporte a nivel de Centroamérica, que es la zona donde está más afectada el fenómeno del niño, lo que hemos visto es que hay ya un 55% de chances que hay una instalación del fenómeno del niño. Y lo hemos visto pues en los resultados en las últimas lluvias que hemos tenido, pues comenzó a llover desde antes de que terminara la canícula, ¿verdad? Ahora, el impacto de esta falta de lluvias que predominó en las últimas semanas, ¿afecta más la ganadería o también tiene un impacto en la siembra de granos básicos? Mira, el impacto de los granos básicos ya prácticamente se dio pues en la parte de la cosecha de primera. Nosotros hicimos un análisis con el gobierno y según datos del gobierno hubieron pérdidas de un 25, 30% en el área del frijol, en el área de maíz hubieron pérdidas como de un 20, 22%, ¿verdad? Y después tenés en otro rubro lo que ha pasado es como el maní que se dejó de sembrar área, ¿verdad? O sea, el maní se sembran 70 mil manzanas, era lo especulado que teníamos de sembrar en Nicaragua y se sembraron alrededor de 62 mil manzanas. Eso no quiere decir que esas 8 mil manzanas se dejen de sembrar. Lo que pasa es que el productor lo que ha hecho es más bien dedicarse a sembrar otro tipo de rubro. En este caso se ha dedicado esa tierra a sembrar sorgo y una parte también a jonjolí, donde hay un incremento en la producción de jonjolí en Nicaragua y va a haber un incremento en la producción de sorgo. El cual ya nosotros prácticamente amarramos un contrato que se amarra todo un acuerdo con ANAPA, que son los compradores, donde ya prácticamente está estipulado pues cómo va a ser la distribución de todo este grano. Que lo asumen prácticamente tres asociaciones, que es ANPROSOR, que son las asociaciones de productores de sorgo. Después tenés ADAL, que es el NEON, que es una asociación que siembra bastante sorgo, te puede sembrar el 40% de la producción de esta producción. Y después tenés la UNA, que es mínimo, pues la siembra de la UNA, que prácticamente anda por alrededor del 3-4%. O sea que hay alguna sustitución de cultivo. Es correcto. Veamos específicamente el problema de los frijoles. Nuestra colega Friner Montoya estuvo en algunos mercados de la capital, conversó con comerciantes, con consumidores sobre cuál es la disponibilidad del grano y cuáles son los precios. Y esto fue lo que respondieron. ¿A cuánto tiene el precio del frijol? Ahorita el frijol está a 24 Córdoba la libra. Creo que está a 30 la libra. 25 Córdoba. 23 Córdoba ahorita se está cotizando el frijol. 25. A 30 el frijolito. Estamos dando nosotros 25 la libra del frijol. ¿Y la gente está comprando más? Bueno, poco, pídese la demanda. Claro que sí. Está comprando más, porque está un poquito menos, pero ya se está vendiendo un poquito más. Y claro, la ofluencia de compradores se ha hecho más numerosa. Siempre igual vienen a comprarnos el frijol. Este caro, este barato, la gente siempre consume el frijol. Sí, claro que sí. Además que es frijol nuevo, es frijol suave, mientras que el que teníamos antes era un frijol bien viejo, duro. ¿Y usted espera que bajen más los frijoles? Claro que sí. Claro que sí. Sí, el gobierno porque está bien comido y bien harto. Y nosotros los pobres, ¿qué? Claro, que esto está sentado duro. Bueno, según los proveedores dicen que va a trepar, porque como no hay mucho frijol, entonces por eso. Esperamos que baje más el frijol, aunque dicen los productores de que el problema que tenemos es que Honduras está mandando a comprar frijol y El Salvador. ¿Y usted qué sabe de los frijoles de Colombia? Ni por cerca han venido, aquí ni los conocemos. No, amor, aquí no ha entrado nada. Sí. ¿A quién no han entrado? No. No han entrado al mercado todavía. No, ese frijol, pero ni lo conocemos, cómo es el color de ese frijol. ¿No les han dicho nada de quién ha entrado? No, a veces ya no entra aquí en los mercados y aquí eso lo manda a los departamentos. Lo que dice la gente en este breve sondeo en los mercados es que ha bajado un poco el precio, que el frijol anda por los 25 Córdoba y uno puede apreciar que hay bastante abastecimiento de producto, por lo menos en algunos puestos. Bueno, mira, esto comenzó desde en febrero, para que tengas una idea. O sea, a mí me llegaron a entrevistar, y vos sabes que a finales de febrero hasta comienzos de marzo es cuando sale lo que es el apante, ¿verdad? El frijol de apante que es el último que se siembra, se siembra en el mes de noviembre y diciembre prácticamente y parte de enero siembran productores lo que es el apante, que es la siembra más fuerte que tiene Nicaragua. O sea, en primera se siembra una cantidad, un porcentaje como un 20%, en lo que es postrera se siembra como un 30-35% y el resto, el 45% se siembra en lo que es apante, ¿verdad? La razón es por el problema de si hay muchas lluvias en la segunda etapa del invierno, entonces lo que pasa es que puede haber pudrición y pérdida de grano. Entonces, la gente se dedica más al fuerte que es apante, ¿verdad? La producción de apante fue muy buena, mirá, yo he manifestado en los medios desde un comienzo de que había suficiente frijol en Nicaragua y ahí está, pues. Aquí solo se han importado, si no me equivoco, alrededor, los datos que nos ha dado el gobierno son 5.000 toneladas, que son 110.000 quintales de frijol es lo que se han importado. Y el supuesto frijol etíope tampoco se importó. No, se importó, supuestamente se importaron 5.000 toneladas métricas de este, ¿verdad? Ahora, esto se hace en base a datos que hemos venido nosotros consensuando con el gobierno. O sea, nosotros nos sentamos con el gobierno y creemos que hay tres rubros que son los que iban a ser afectados y en los cuales tomamos consenso. Uno de ellos era el frijol, el otro rubro es el maíz y el otro era el arroz que teníamos que analizar. Pero como vos comprenderás, en el arroz nosotros importamos prácticamente el 20% y producimos el 80%. La ventaja del arroz es que el 80, 85% del arroz que se produce en Nicaragua es bajo riego. Por lo tanto, lo que acordamos con el gobierno es que vamos a ir monitoreando el arroz, ¿verdad? Para que no haya problemas en la parte de importación y no afectar al productor ni al consumidor, ¿verdad? En ese sentido, en la parte del maíz se aprobó un contingente de alrededor de 70 mil toneladas métricas en el caso que hubieran pérdidas. Pues vimos que en primera hay unas pérdidas de alrededor de un millón de quintales, ¿verdad? Por lo tanto, este millón de quintales estás hablando que es alrededor de unas 40 mil toneladas métricas, 45 mil toneladas métricas, el cual el gobierno ya importó, ya están en el país alrededor de 20 mil toneladas métricas para un dado caso de que tengamos problemas. O sea, la idea es que no afectemos el mercado del productor ni tampoco afectemos al consumidor, ¿verdad? En este sentido. Y que el especulador no haga de estos fiestas, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado en el frijol? En el frijol, Nicaragua produce alrededor de 4 millones y medio de quintales, ¿verdad? De frijol rojo. El año pasado hubieron tres factores, de los cuales prácticamente es lo que yo creo que se aprovechó el especulador. Uno de los factores es donde se incrementó la siembra de frijol negro. O sea, aquí en Nicaragua sembrábamos 7 mil manzanas de frijol negro y el año pasado se llegaron a sembrar casi 60 y pico de mil manzanas de frijol negro. Ese es el incentivo para exportar a Venezuela. ¿Qué es lo que pasó? El contrato con Venezuela era mucho productor, se entusiasmó y se dedicó a sembrar no solo frijol rojo, sino sembró los dos granos. Entonces hubo una disminución en la producción de frijol rojo, pero no lo suficiente para afectar la producción nacional. O sea, el consumo nacional. El consumo nacional de Nicaragua anda alrededor entre 2.5 y 2.8 millones de quintales. Entonces, por lo tanto, produjimos 4 millones de quintales el año pasado. No solo si vos chequeas las exportaciones de Nicaragua de enero a julio, hubieron exportaciones de alrededor de 600 y 700 mil quintales de frijol rojo fuera del país. Y si vos ibas a los mercados a todo momento, yo se lo decía, los periodistas vayan a los mercados y ahí no faltaba el frijol rojo. Entonces, aquí lo que creó fue una especulación donde se subió el precio del frijol rojo. Ahora, en otro sentido, nosotros lo que estamos viendo es que los datos que tenemos es que se sembraron 100 mil manzanas de postrera, según datos que nos dio el gobierno. Y ahora, si se sembraron 100 mil y perdimos alrededor de 25, 28 mil manzanas pérdidas, entonces estamos hablando que vamos a tener una producción, según datos del gobierno, alrededor de entre 800 y 800 mil, 40 mil quintales en lo que es la producción de primera. Ahora, ¿qué ha pasado? Con el precio del frijol hay mucho entusiasmo del productor. Por lo tanto, vos vas a ver una gran producción de frijol rojo en postrera y, por lo tanto, en apante. ¿Me explico? Ahora, lo importante de esto es que nuestro frijol, nosotros no solo producimos frijol para nuestro consumo. Centroamérica depende del frijol de Nicaragua. Y eso es una tendencia positiva para el productor, para la economía nacional. Es decir, no tiene absolutamente ningún sentido pretender impedir la exportación de frijol. El asunto está en cómo tener alguna suerte de regulación. Es correcto, pero nosotros lo que le recomendamos al gobierno es que no cierre la frontera. O sea, hay frijol, te vas a los mercados, vos lo has visto en tus entrevistas que han hecho hoy tus periodistas, donde han visto que hay frijol, está entrando frijol. O sea, lo que hay que ver es, yo creo que el frijol, además, todos los años, si vos has visto, todos los años hay un incremento en el grano. También está otro punto, pues, mira, los costos de producción se le han elevado a los productores. Entonces, ahora los productores, vos no vas a estar viendo frijol como lo veíamos antes, 5, 4, 5, 6 cordobras a la libra. Si tu costo de producción se ha incrementado, el productor va a vender a un poco más caro, pues, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que creemos es de que sí va a bajar el frijol, pero no va a bajar a los precios de hace 2, 3 años, que eran de 5, 6 cordobras a la libra. Ahora lo que vamos a ver son precios de arriba de 12 cordobras a 13 cordobras a la libra, pues, en ese sentido. El domingo pasado, en el programa, esta semana, presentamos un reportaje sobre la incertidumbre que se ha generado en algunas zonas del municipio de San Jorge, en Rivas, y también de Rivas, por la actividad que están desarrollando los funcionarios chinos de la empresa HKND, que dicen que están haciendo un censo, un preludio de las expropiaciones que van a realizar en esa zona. Una, ustedes como Upanik, ¿qué les reportan los productores, tanto de la zona de Rivas, como de Chontales y el departamento de Río San Juan, que están en la ruta canalera? ¿Hay reglas del juego claras? ¿Hay preocupaciones sobre esto? ¿Hay alguna comunicación con ustedes? Mira, en el sentido de comunicación, yo no tengo, como presidente de Upanik, el día de hoy, comunicación sobre qué es lo que está pasando en la parte de dónde va a pasar el canal con las tierras de los productores, ¿verdad? Sí hay preocupación, ¿verdad? Yo he tenido llamadas de productores, vos como bien sabés, yo soy ribense y conozco muchos productores en Rivas y estos productores me han estado llamando especialmente ganaderos, ¿verdad? Lo que sí tengo entendido es que están comenzando en la zona de Rivas, ¿verdad? En la parte, digamos, de la ruta donde está pasando el canal, hay productores donde ya han entrado, andan con la policía entrando en estas propiedades, ¿verdad? Sin permiso de los productores, llegan a consultar a los productores y los productores lo que ha creado es una incertidumbre entre el mismo productor, ¿verdad? Porque el productor no sabe o que ya saben que va a pasar por su finca, no tal vez no el canal, pero si va a pasar el área de amortiguación que le dicen ellos, entonces hay preocupación por los productores qué tamaño es esa área de amortiguación, todavía no sabemos. Es cierto que nosotros nos hicieron una presentación, ¿entendés? La comisión del canal nos la hizo como miembro, no de Upanik, sino como miembro de COSEP que soy. Ahora, esta preocupación yo se la he transmitido al presidente del COSEP. Ahora, en este sentido, también hace seis meses, cinco meses, cuando se creó la comisión del Gran Canal, el COSEP tiene cuatro sillas, que nombraron cuatro representantes del COSEP en esto. Pero están en la comisión asesora, no están propiamente en la comisión del canal, entiendo yo. Bueno, yo no sé cómo está montado eso, ¿verdad? Pero yo en su momento le pedí, o sea, yo no estuve en la reunión donde se dieron esos cuatro nombramientos de parte del COSEP, pero sí le pedí al presidente del COSEP y en plenario que Upanik tenía que estar montado en la comisión del canal o cualquier comisión que se hiciera en base a la ruta del canal y el momento que iban a hablar ya de las expropiaciones o indemnización o lo que sea que va a pasar con estas propiedades. Porque no creemos, creemos que toda la zona donde va a pasar este canal va a ser, el Gran Canal, va a ser en tierras de productores. Por lo tanto, Upanik tiene que estar presente ahí. Pero sí hay preocupación de estos productores y en el área de Rivas está creando una incertidumbre en la zona porque los productores están prácticamente a la ciega. No tienen información, no hay, simplemente andan viendo, llegan a ellos, aquí va a pasar el canal, pero no les dan cuánto les van a pagar, cómo van a ser indemnizados, si van a ser expropiados. Ni siquiera sabemos si ese proyecto es viable o no porque no han presentado los estudios económicos, no han mostrado los fondos y ya están marcando la ruta para las expropiaciones. Pero además de lo que es propiamente la ruta canalera y el área de amortiguamiento, se anunció el desarrollo de una serie de subproyectos del canal, varios de ellos ubicados en la zona de Rivas, un aeropuerto, una zona de libre comercio, una zona turística. ¿Sobre esa parte hay alguna información en relación a las afectaciones de propiedades de productores y propietarios en Rivas? Al día de hoy no tenemos ninguna información, pero mira, yo creo que el canal es sano. Si se llega a hacer el canal, o sea, yo creo que va a ser sano y va a ser un gran beneficio para la economía de Nicaragua y para nosotros nicaragüenses y no solo, para la región entera, ¿verdad? Ahora, lo que yo sí creo es que si vamos a hacer este canal hay que hacerlo bien hecho. O sea, lo que ellos nos enseñaron, ¿entendés?, en los estudios que han hecho, lo que han dicho son estudios que dicen hay que hacer estos estudios. O sea, no tenemos los estudios basados y reales ya. Entonces, en el sentido ese, yo soy pro-canal, te digo, pues, creo que es fundamental, pues, para el desarrollo de la región y del mismo Nicaragua, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay que hacerlo, hay que hacerlo bien hecho. O sea, a mí, mi preocupación, y yo lo manifestaba en los medios anteriormente, mi preocupación son las tierras de los productores, cómo van a ser indemnizadas, cómo van a ser pagadas. En segundo, el lago de Nicaragua, que creo que no podemos jugar con esa reserva de agua porque es el agua del futuro de Nicaragua. La otra parte es los partes indígenas, cómo vas a tratar a los pueblos indígenas donde pase el canal, ¿verdad? La otra parte es la parte de la pesca. O sea, vos bien sabés que en el área de Brito, es un área, ¿me entiendes?, de pesca artesanal, ¿qué va a pasar con estos pescadores artesanales? ¿Qué va a pasar con los pescadores artesanales de la costa atlántica, donde salga la ruta del canal? O sea, hay un sinnúmero, cada vez que me hago, me hago más preguntas de las preguntas que tengo. Entonces, por lo tanto, yo creo que en la cosa de la parte de las tierras, Upanik debe de estar sentado ahí. O sea, yo se lo he manifestado en el COSEP, como miembro que soy del COSEP, lo he manifestado. Y espero que en su momento dado, ¿me entiendes?, cuando llegue ese momento de que comience esta parte, pues, de la expropiación o indemnización o lo que sea, con los productores, tengamos nuestra silla ahí en Upanik. Bueno, por lo menos dicen que están haciendo un censo. Y si están haciendo un censo, eso ya le genera una situación de bastante preocupación a cualquier propietario. Es correcto, así es. Gracias, Michael Hill. Y esperamos retomar otros temas del sector agropecuario en otra ocasión, particularmente en el área de inversiones, productividad y otros temas. Bueno, en ese sentido, mira, para despedirme, te quiero decir, nosotros en Upanik estamos haciendo el 28 y 29 de octubre un gran congreso agropecuario, va a ser en el Crown Plaza, en el cual vamos a tocar la parte, digamos, de productividad, vamos a tocar tecnología, vamos a tocar un sinnúmero de cosas en dos días, este congreso, para que nosotros podamos transmitirle a todos los productores a nivel nacional de que existe tecnología para levantar la productividad en todos los diferentes rubros de Nicaragua. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Y si están elaborando estudios que se van a presentar en ese foro, pues, nos gustaría mucho conocerlo de antemano para promover también aquí en el programa una discusión sobre ese tema, porque mientras se habla de grandes megaproyectos, hay cosas fundamentales en este país, como la educación, como la productividad, como las cosas básicas de infraestructura, en las cuales deberíamos de estar insistiendo de manera permanente. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Michael. Gracias a ustedes.